Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, de Caterina, que los cumplas feliz. Ya llegó tu cumpleaños y te vamos a mandar buena onda y los deseos de alegría y mucha paz, buena onda y los deseos de alegría y mucha paz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, de Caterina, que los cumplas feliz. Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das. Y soplando las velitas mucha alegría nos das. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas de Caterina, que los cumplas feliz. Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz De Caterina Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz